qué onda bienvenidas a un nuevo blog semanal ahorita me ando alistando ya me bañé traía el pelo planchado de ayer pero me hice la diademita mi peinado seguro me hice la diademita aquí abajo para que se vea como más estilizado el cabello ahorita vamos voy bueno vamos voy con mi mamá a una sesión vamos a tomar unas fotos y vamos a grabar un vídeo para un restaurante de aquí de hermosillo por el día de las madres así que me estoy listando para eso esta semana este fin de semana nuevo blog semanal porque grabé con la roxana un vídeo no sé si para este momento cuál va a ser arriba primero todavía no sé cuándo va a estar listo porque como lo grabamos nos ayudó su esposo que tiene estudio y todo pues él me va a ayudar igual con la edición que tiene los clips en su cámara y así entonces estoy esperando a ver qué rollo con eso para saber cuándo se va a subir o si este se va a subir primero pero hoy tenemos eso que les digo según esto también según yo también tenía cita con el nutriólogo pero resulta que nunca la pusimos soñamos yo creo pero no la pusimos y vamos a tener que esperar porque mi nutriólogo se va a ir fuera de la ciudad así que a ver cuándo nos puede consultar estudiando una manita de gato aquí en el elito para que no se vea tan esponjado así yo creo que las puntas me las voy a meter aquí tantito esta semana va a estar muy movida tengo varias cosas que hacer varios vídeos que grabar y luego mañana voy a ir como a un curso no sé si le puede decir ahí mañana les blogueo y luego este viernes tengo la quinceañera de una prima y luego también se supone que ya podría recoger mi título que no les he dicho ninguna otra red social de esto ya puedo ir pero pues me gustaría que fueran mis papás para tomarnos la fotito y con el título y así y no nos hemos puesto de acuerdo qué día podemos todos pero pues eso también podría ser que pase esta semana y el sábado es como los de mi amiga la vale ya muchos la conocen por varias anécdotas entonces se va a festejar así de que en grande en un local y todo y esos son los planes de esta semana así que por eso dije a esta semana si aplica andar de blogger pero bueno ya quedó así el pelo me preocupa porque me puse un oligón acá abajo y se me hace que se puede ver pero parece que me voy a maquillar en un get ready with me y vuelvo ahora con lunes bien bueno Que lo oigan Ya volvimos de grabar Estuvimos poquito Como una hora más o menos Entonces fue Pues rápido, relativamente rápido Y Grabamos Un videito y nos tomaron Unas fotitos, yo creo que lo que nomás nos tardamos Fueron las fotos Porque batallaron como para encontrar el ángulo Donde mejor se viera La luz y así, pero el video, la verdad Todo nos salió a la primera La señora reina andaba Luria, dirían por aquí No sé si todos conozcan esa palabra Pero andaba volada Me estoy quitando y poniendo la joyería que normalmente traigo Porque Ay, no sé qué hacer con mi cara O sea, me quisiera desmaquillar Pero también me da hueva Volverme a maquillar Para alguien, porque ya saben que no voy Por la ojera más que nada Podría quitarme No, es que no sé qué hacer Lo de los ojos, sí Irme así Chingue su madre Me voy a ir así, yo creo O sea, nada más de que quitarme el delineado No sé Hello, vegan Hoy Hoy es martes Y hoy tengo A la cosa esa que les digo Como curso de colorimetría Tengo que ir de cara lavada Cero maquillaje Y El pelo Dije yo, bueno, me voy a arreglar el pelo Para no verme tan malita Pero anoche Que me bañé La neta me dio mucha flojera Ponerme el tubo Y no me quería planchar el cabello Otra vez Porque me lo acabo de lavar Y así Entonces me puse el tubo Ahorita en la mañana Pero hace A ver Ay no Hace cuatro horas La neta no creo que se haya logrado Le voy a poner tantito la secadora así A ver si funciona Y vamos a ver aquí el resultado Ok, ahí va La neta no le tengo nada de fe Porque la otra vez que hice esto Sí me lo dejé un poquito de menos horas Pero neta no se marcó Nada de nada Pero espero que sí Porque si no No sé qué me voy a hacer en el cabello Maybe Me lo Me hago algo en la mía O no sé Todavía A ver Bueno, bueno Se ve prometedor eso Ah, tengo otra What the fuck ¿Cuántas me puse? No, hombre No, hombre Ya vi que no What the fuck Voy a pasarme tantito aceitito Siento que no funcionó Pero no se ve mal O sea Cuando yo no me hago nada de nada en el cabello Literal está de que Inusual Inusable No sé cómo se dice Pero vean Se ve bien O sea, se ven unas ondas muy Muy relajadas Me puse una blusita negra No sabía cómo irme Y estos pantalones de rayas De Perchcar Ya me puse las pupiletas No veo ni mal Y pues literal Nomás me voy a hacer Skincare Me voy a poner ácido hialurónico Para que se vea la piel Uy Me he visto que no estoy Ácido hialurónico La crema Y pues el bloqueador Me voy a cepillar las cejas Y pues Parale De contar Que lo digan Ya voy para allá Me siento bien Extraña Expuesta Self-conscious Así sin maquillaje Ya saben que yo siempre salgo A todos lados con maquillaje Pero bueno Así me pidieron ir Así que vamos a respetar Traigo unos paquetes Que voy a dejar Antes Y ya voy a llegar Ya voy a ir para allá Llegué por cafecito Y la neta Nunca me habían atendido Tan rápido Así que Me quedó tiempo De ir a la otra paquetería Porque nomás alcancé Según yo A ir una Que es la que cierra Más temprano Y es la que me tiene Más apurada siempre Pero no sé Si irme a la otra Voy a irme directo Para allá Debí de haber buscado La dirección Antes de avanzar Y listo Se logró Dejé los paquetes Que tenía que dejar Ahora sí ya voy para allá Desocupada y todo Que era lo que quería La verdad Ya salí La gente estuvo super cool Vine con Andrea Bernal Ella ya me pintó Ay no Ay no Acómodate bien Ella me maquilló Ella me maquilló Cuando tuve Una sesión La única sesión Que he tenido Y me chulearon mucho Esa vez Me acuerdo La verdad Me maquilla muy lindo Pero aparte Ella es como Diseñadora de imagen Entonces hace Este tipo de De sesiones Como para Enriquecer Tu imagen Acentuar Lo que quieras Acentuar Y que colores Te van mejor Que temporada Te va mejor Y así Entonces Te hace Mil preguntas Como que Que te gusta Que no te gusta Que te gustaría Que Ay no voy a acomodarlo Diferente Listo Les voy a grabar Un poquito La gente me daba Como penita Pero Pero sí O sea Como que Te pregunta Que te gusta Proyectar Que no te gusta Proyectar Que Cosas Como que No te gusta Que se te noten Tanto Por ejemplo Ya saben Que yo Mis problemas Son las ojeras Y que siento Que con algunos Colores Se me acentúan Más Entonces De eso Se trata Aparte Te pone Así El típico TikTok Que sale De que Con las telas Así Para ver Ay es que Vean Ahorita Me veo Muy bien O sea No se ven Acentuadas Las ojeras Si no traigo Ni un kilo De maquillaje Ni un gramo No sé Es que La verdad Siento que Está muy Amplio Ese Ese ámbito O sea Como que Me dijo Si va a haber ciertos colores Que te favorezcan Pero también Va a haber otros Que te Que te gusten Y que los vas a usar Pero le mueves El punto es que Me hizo todo eso O sea Todas esas preguntas Todo eso Y me va a entregar Como un book Que es donde va A decirme Que colores Se ven mejor Que estilos De pelo Cree que me vaya mejor O sea Se basa en el tono De piel En el tono De cabello Y en el tono De los ojos Entonces me dijo Que Soy una combinación Entre Otoño cálido Y otoño Casi frío Entonces me van tonalidades Como que Cafés Verdes Más Calidones Así O sea Como que amarillos Esa gama de colores Y la neta Es algo que Yo me he dado cuenta O sea Me acuerdo que Cuando me puse El vestido amarillo El fin del bautismo Bautismo Bautizo Hubo mucha gente Que wow El amarillo Este color O cuando me pongo Tal color De que wow Este color Y neta Todo Se alineaba Con lo que ella Me estaba diciendo Entonces yo de que wow O sea Que tan cierto es O igual Cuando empiezo Get ready with me Sin maquillaje Hay con ciertos colores Que me dicen Ay te ves más cansada Y en realidad Pues no me veo más cansada Tengo una ojerona Entonces Hay colores Con el que Mis ojeras Ey ey Déjame pasar Por favor Ya Gracias Hay colores Hay colores Hay colores Obviamente Se me van a acentuar Más las ojeras Y así Aparte Como que Que me gusta Transmitirles A ustedes O sea Me dijo Veo que eres Como muy Natural Muy auténtica Muy nada Ficticio Y es lo que yo le decía De que sí La verdad sí O sea Me gusta mucho Siempre mostrarme El natural O sea Todos mis queridos Yo los empiezo Sin maquillaje Sin nada Así recién levantada Pero también le digo Me gusta mucho El maquillaje O sea Es algo que disfruto Es algo que hago Todos los días O sea No Es una combinación De ambas Y me decía Que ok Ok Y así Como que ciertas cosas Como que Ah Tus labios Ay que tus ojos No son tan oscuros Sino tan estos Entonces Estas sombras Te te van a ver Mejor las sombras cafés Y yo pues sí Amo las sombras cafés Las sombras verdes Y yo pues sí Amo las sombras verdes Sombras naranjas Así o sea Como que todo iba A eso También le pregunté Sobre el color de cabello Porque o sea Siento que hay Con ciertos rubios Que por ejemplo El año pasado Que igual Lo traía rubio Lo traía de un rubio Diferente Y me dijo Puede ser que Con ciertos colores De cabello Por ejemplo No te guste Pintarte la boca roja Yo le dije De hecho El año pasado Cuando recién Me volví a pintar El cabello rubio Ando hablando mucho No me gustaba Como veía Con los labios rojos Y yo amo Los labios rojos Entonces así Como que fuimos jugando Con todas estas cosas Me vio el cuerpo Como que Que le favorece Más a tu cuerpo Me dijo Que era reloj de arena Y yo Este cumplido Me lo voy a llevar En el corazón Porque yo le decía Que era un triángulo invertido O sea Que yo sentía Que era un triángulo invertido Y ella no Me midió Y todo Me dijo Eres un reloj de arena Y yo Nunca me había dicho Algo tan bonito En mi vida Pero pues así El punto es que Este estuvo muy suave Aparte Platicamos mucho De otras cosas De la vida Y me va a entregar Como que el book Una presentación Y así En una semana Y ese mismo día Me va a dar Un mini curso De automaquillaje Para acentuar cosas Y así Entonces La gente se me hizo Muy cool Ya voy a mi casa Me tengo que cambiar Para el gimnasio Y dar una manita De gato Porque ando Sin maquillaje Que lo oigan Hoy es Miércoles Estoy bien estresada El día de hoy Tenía que grabar un haul Ya lo grabé Según yo Lo iba a subir Hoy mismo Es un hoyón Maldito hermosillo Lleno de cráteres Pero bueno El punto es que Yo iba a grabar el haul Y lo iba a subir Según yo hoy Pero no me alcanzó El tiempo Porque tengo que ir Por la fera A las seis Y antes A las seis Me cierran paquetería Y tengo un paquetito Un paquetito De ustedes Pero yo Miren Me gusta que se envíen Casi el mismo día O el día siguiente Que me lo piden Entonces me lo pidieron hoy Quiero que se envíe hoy Espero A las cinco cincuenta y uno Según esto Me queda Me queda como A tres minutos El lugar Ni modo Me van a tener que esperar El lugar Pero siento que no voy a alcanzar Siento que me van a cerrar antes Y no voy a alcanzar Y voy a ir Lo bueno que me queda Medio de pasada Hacia donde voy Pero Pero pues sí Espero por favor Que lo encuentre abierto Y después de ahí Pues como les digo Voy a ir por la fer Y después de ir por la fer Pues ya Voy al gimnasio Es lo único Diferente de hoy Que fío se ve Pero La ropita de Cider Estuvo super cool Estoy Emocionada Porque les dije Que hice varias comprillas Ay Ya llegué Yo pensé que estaba más lejos A la madre el tupe A la madre el hoyo Ay no Todo esto Ni modo Va a salir Literal Lo que hice grabando esto Es lo que hice en llegar Porque soy Toretto Y quiere encontrarlo abierto Por favor Que sea No Pase con un estacionamiento Ay no Pero bueno Ya llegué a la paquetería Ahí les aviso No hombre Y viene patrulla Ahí les aviso Si Lo logro Encontrar abierto O no Se le dio Se olvidó Entonces fui Y Y le estaban regañando Así de que Y ya le hice Bueno ya recogí La Fer Traía un muy buen chisme Que no vamos a poder subir Pero Llegué a echar gasolina Porque ya no tengo nada Y ya después Voy a dejar la Fer Y luego irme Al gym Estaba enojada Que lo oigan Feliz jueves Hoy andamos En la calle Temprano Ni tanto Van a ser las 11 de la mañana Pero Quedé de venir Con una amiga Del internado A un cafecito A estudiar Vamos a ver Si se puede Pero Pues si Vinimos a un café Vamos a ir a Starbucks Pero vamos a ir a un Starbucks Que es diferente La verdad no sé Que tiene diferente Solo sé Que se llama diferente Y que tiene como un nuevo concepto Pero la verdad no sé qué Pero ya voy para allá Y Hoy Después de ahí Tengo muchas cosas que subir hoy Pero no No iba a decir eso Quiero ir a comprarle un regalito Unos regalitos A la Valeria A mi amiga Que va a ser el cumpleaños El El sábado No sé Si darle también Yo creo que también Le voy a dar una bolsa Porque Ella tiene una bolsa Una victote Y no tiene ninguna Como para salir De las mías Entonces le voy a dar Una de esas Y no sé qué más Le voy a comprar Que lo digan Son las 2 de la tarde Avance un montón Avance un montón Mientras que es una muy buena técnica Irte a un lugar O sea Obviamente Nos distraíamos Platicábamos Pero al mismo tiempo Pues no tanto Pues Siente la presión Como que De no estar perdiendo el tiempo Y terminé Y hasta adelante Un tema de mañana Que de hecho No sé si mañana Voy a poder estudiar Porque Mañana El Kike me dijo Que me quiere poner Un nuevo producto Que está De hecho Vean Traigo muy lindo el cabello Traigo muy saludable el cabello Y eso que Que lo traigo Bien decolorado Pero si Mañana Voy a Con el Kike Temprano Entonces no voy a poder estudiar Yo creo A lo mejor Pues termino Los dos temas Que me faltaron Y Me está viendo Una señora De al lado Y pues en la noche Es la La quinceañera Así que ni alguien Voy a ir Pero bueno El punto es que Ahorita Pues según yo Iba a ir Muy mona A ir a comprar El regalo De la Valeria Pues resulta Pues resulta y resalta Que la señorona O sea yo Me vine Sin cartera Sin cartera Llegué yo al lugar Obviamente pues Mi amiga me pagó Y le transferí Ahí en el momento Pero me vine Sin cartera O sea Como me traje Esta otra Que casi nunca uso Pues no traía Mis cosas aquí Claramente Entonces pues No voy a ir Me voy a mi casa Voy a ir a comer Tengo que subir Como tres videos Literal tres videos Y ya después De ahí Tengo que ir por la Fer En la tarde Ya saben De mamá Tengo que ir por la Fer A su clase de boli Y Pues voy a aprovechar A esa salida Para ir a comprar El regalo Capaz y le digo al Juan Que si me quiere acompañar No lo sé Pero Pues sí El punto es que Ay me encanta Me encanta la sensación De cuando es temprano Y ya termine No me gusta Cuando no termino Me siento todo el día Como acongojada Me da risa Como usa esa palabra Pero pues sí Ya voy a mi casita Estaba muy lindo Este Starbucks Es un hermosillo Es uno nuevo Que está por el Navarrete Y está muy suave Ahí el área Como de estudio No grabé nada Se me olvidó Iba a grabar así El área donde están las mesas Que es en el segundo piso Pues entonces está muy grande Pero bueno Ya voy a mi casita Que lo oigan Estoy en mi casa Ya subí Uno de los videos Que tenía que subir Que fue un haul De unas cositas Que me trajeron De maquillaje Que neta estoy bien emocionada O sea Es muy bien emocionada De usarlos Pero Ahorita Me veo bien jodida De hecho Me estaba quedando dormida Y dije Ay ¿Sabes qué? O sea Tengo que editar uno O sea En mi caso No es tanto editar el otro Pero pues Sí juntar los clips Y así Y tenía que Y tengo que subir Un rio Tengo mucho sueño Pero no me quiero dormir No quiero tomar café Porque ya Ya me di cuenta Que no Si tomo café en la tarde Me da Me da insomnio Y dije Voy a ir por un trayito De coquita No había Me tuve que servir Esas aguas con sabor Bueno Tengo que terminar esto Porque luego ya tengo que ir Por la feria Y luego voy a ir a buscar El regalo Y así Entonces me voy a acertar Por andar aquí en la chora Hello Oigan Ya Ya pasaron unas horas No fui No sé ya ni qué les dije Que iba a ser Cambié como días No es el plan Pero el punto es que ahorita Ya voy a comprar El regalito de la Valeria Ya subí todos los videos Que tenía que subir hoy Y Después de irme a ir directo Al gimnasio Según esto el Juan Iba a venir por mí Pero Yo creo que se quedó dormido Pero bueno Ay no Traigo una pelusa en el ojo Y no me la puedo quitar Pero bueno Ya voy para allá Les voy a enseñar Lo que le compré a la Vale Porque pues esto Lo voy a subir Ya se puso en verde Uy 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 Ok vean Fui a Líbano La verdad siempre que necesito Regalos Voy a Líbano Es mi vieja confiable Para encontrar regalitos La Valeria usa muchas cositas En el cabello Igual que yo Encontré este Y se me hizo muy bonita Después Le agarré Un labial De Maybelline Rosita Le agarré Ya se puso en verde Este también Unos lentecitos de sol Que se me hizo muy lindo O sea me metí a su Instagram A ver cuáles No tenía Y así como este estilo No le vi Entonces me parecieron Muy lindos Falta una cosa En el siguiente se me agarró Ok no había podido grabar Porque me tocaron todos En verde Pero ahora sí Lo último Me compré esta tacita Que linda De acero inoxidable Que mantiene lo frío Y lo caliente Y como ya saben Nosotros tomamos mucho café Así que siento que La va a usar mucho Y aparte Obviamente Le voy a dar Otra bolsita La de RM23 Todavía no sé Si la Vic era O la Mini era No lo sé Lo voy a pensar Espero Ya llegué al gimnasio Así que Ya me voy a Bajar Que lo oigan Feliz Viernes El día de hoy No No alcancé a estudiar Nada Me levanté Desayuné Y me alisté Y dije Bueno El tiempo del Inter Entre que Esté lista Y tenga la cita Con el Quique Creo que sí Les dije ayer Voy a estudiar Porque en realidad Nomás tenía dos temas Que estudiar hoy Si hubiera podido Pero llegaron Como hoy es la quinceañera Llegaron unos Familiares Y me tocó Recibirlos a mí Porque mi papá estaba Sí estaba en la casa Pero estaba en junta Y mi mamá no estaba Así que literal Yo tuve que recibirlos Así que ya Pues no me alcanzó el tiempo Pero ya voy A mi cita del cabello Me hice un cafecito Y Según esto Uy hay un hoyón Me van a hacer Como un spa O me van a probar Unos productos nuevos Lo subió el Quique Y se me hicieron Bien cool Le dije Ay O sea subieron Como que tenían Nuevos productos Y le dije Que ay ¿Cuál me recomiendas Comprar Para mi cabello? Me dijo Ay ven mejor Y te los aplico Pues para ver Que pedo Entonces a eso Vamos a ir Pues para que me deje Peinada para la 15 Y Le hablé a la de las uñas Porque me quería Cambiar las uñas Para antes De la otra semana Yo creo que el lunes Voy por mi título Y la neta No quería salir Con estas uñas Agarrando mi título Quería unas más Plain Básicas Clásicas No sé Entonces le hablé Para ver si tenía cita Mañana Y me dijo que tenía Hoy a las 4 Entonces pues También voy a ir A eso El día De hoy Ya Voy en camino Salí La neta me encanto Se siente el cabello Súper lindo Aparte Huele Súper rico Y me hizo Unos Unas onditas Siento que Siempre que salgo De ahí Como Pues te lavan Y así Como que termino Toda Rara de la cara Del agua Pero Me llevé Un Living conditioner Y un shampoo Para estarlos Probando A ver Que tal Me platico Maravillas De los productos Entonces Vamos a ver Que tal La neta Ahorita ando Muy de cuidar Mi cabello Y siento que Lo estoy logrando O sea La verdad Lo traigo Muy bien A pesar de que Lo traigo De colorado Y aparte Me encantó La marca Es como una marca Nueva Australiana Me dijo Que Es el segundo lugar En hermosillo Que hay Pero vean Se las voy a enseñar Ok vean Para empezar Vean que linda La bolsita Se me hace que se ve Muy Muy expensive Pero bueno Este es el Acondicionador Es Restore Repairing Cleansing Treatment Kevin Murphy Es la marca Y que es Natural Vegana Orgánica Y todas Esas cosas Buenas Para el cabello Y dice Que esta madre Penetra O sea Que es un Que penetra Mucho pues No sé Cómo decirlo O sea Que no Nomás es superficial O sea Que te Ayuda Desde adentro Vayan Y el otro Es este Shampoo Vean O sea Se me hace Como muy Aesthetic Clean Minimalista El packaging Y eso Lo amo De verdad Me parece Muy lindo Y este Es un Hydrating Shampoo Color Safe O sea Para pelo Pintado Digo yo Pero pues Si Esas son Las dos Cositas Y vean Se ve Súper lindo Mi cabello Súper sanito El güero Se ve Brilloso Y Pues si Ya estoy Peinada Para la noche Ya llegué A mi casita Ya comí Me acosté Un ratingo Y ya voy A las uñas Voy a llegar Por un café Porque ahorita Me siento Cansadita Y pues Como nos vamos A desvelar Y no voy a poder Doer mi siesta Ni nada Quiero traer Pila Así que Vamos a llegar Por un cafecito Y Ya vamos Para allá Ya salí Vean Me encantaron Cortitas De nuevo Para las que ya saben Yo amo Amaba Y siempre traía Las uñas Súper cortitas Medio cuadraditas Y de que colores Sólidos Siento que es lo que más Le queda a mis manos La neta No me malinterpreten Las últimas veces Que me empecé A poner como Almendras Y larguitas Si me gustaban Pero La verdad Estas me gustan Más en mis manos O sea Me empecé a poner Más largas Porque ustedes Me decían ¿Por qué nunca te pones Largas? Y así Pero la verdad Es que Estas las siento Como más limpias Más clean Más classy Más No sé Más yo El punto es que Vean Andaba buscando Inspiración O sea Quería unos Colores oscuros Porque el lunes No sé si ya dije esto Voy a ir a tomarme La foto del título Entonces como que Quiero que salga Un color así Sólido Y que se vean Limpias y lindas Entonces Me encontré este La verdad Aquí en cámara Se ve muy azul Pero en realidad Es más como Negro azulado O sea Eso es lo que quería Bueno Ahí casi se ve El color real O sea Quería que se vieran Como negras Pero como Con una tonalidad Azulada Y la verdad Me encantaron Aparte Ahora no me puse A click Me puse el rubber Rubber No sé como le digan Que es un tipo Como de gel Porque La siguiente vez Ya las quiero dejar Descansar mínimo Un mes Unas semanitas Porque ya tengo Vario tiempo Sin dejarlas descansar Y las traigo Medio delgadas Entonces la verdad Se me antojó Dejarlas descansar Y como Creo que próximamente No tengo ningún evento Ni nada donde necesite Pues eso vamos a hacer Entonces ahora Nomás me puso Así gel Y ya Para después Ya dejarlas Descansar Pero la neta Me encantaron Me encantó El color La verdad O sea Me pareció Muy muy lindo Siento que se ven Las manos muy limpias Muy lindas Ay no sé Vean Me gusta Me gusta Como se ven Bueno Y ya Ya estoy lista Ya estamos listas Estamos esperando Sí señor Papá Papá Todavía ni entramos Pero todavía no empieza Mira qué lindos Mira qué lindos Los brillos ¿Verdad? Sí Ya llegó el Juan ¡Verdad! 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 Clужerman Y listo Crüven Crüven ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Se va a poner blanco Y su temática es como Rositas, flores y así Así que le vamos a hacer un maquillaje ¡Ay no! ¡Qué satisfacción! ¿Verdad? Siento que cuando te ponías pegamento En la primaria te lo quitaba ¡Ah! Le vamos a hacer un maquillaje con tonos Rositas Ahorita les enseño cómo queda Trajimos refuerzos porque yo no sé Poner pestañas Este fue el Resultado ¡Ay qué bonita! Pareces muñeca ¡Ay me gustó! ¡Me gustó! Ya estamos listas ¡Listas! ¡Chicas! ¡Listas chicas! ¡Qué asco! En la que está ahí Estamos en el retoque De la cumpleñera Dice que no es maquillista Es maquillista Oye que viene No huele ¿Qué? Que anda bien pecosa ¡Ay por la quemada! ¡Billy wey! Y ella Es que es la clavícula Es mi clavícula wey ¿Qué es eso? No, ya está bien ¿Qué hicieron? ¿Qué hicieron? ¡Copyright! ¡Qué lindo! ¡Decorado! ¡Rivi! ¡Qué lindo del mañana lindo amaneció ¡La Navidad! ¡Mira! ¡Mira! ¡Qué pesó nada! ¡Mira! Es un depósito ¡Qué pop! ¡ submissions realize no! Hola, feliz domingo Ya estamos listos, bueno apenas Y llegamos al Walmart Hoy voy a ir al Walmart y voy al cine con el Juan y el Omar Queso, panela, rebanado, reducido en grasa Y jamón Se llama Petrit ¡Qué mierda! ¡Qué bonito! Este es el mejor sabor, este También el de frutos rojos está bueno, pero este me gustó más Había piña colada También estos están bien buenos y no tienen calorías Mía supercita Se me acabó mi crema, así que voy a volver a usar esta Siento que esta es diferente a la que yo usaba Dice Dry Skin, vamos a ver qué tal, espero me caiga bien Y otro rimel, porque el que saqué la otra vez me salió bien malo, no sé por qué Taffé Chicken, también en... ¿Qué creen? La reina ¡Qué raro! Son las 7 Y a las 7 es la función A las 7 kills No, es a las 7 la función 7, 15 empieza después de lo corto, pero a las 7 la función Y vean Vean la hora 7 Son las 7, 15 No es cierto, me falta un zorro Vamos a recorrer Llegué a mi casa Ya me puse la pijama Estoy por desmaquillarse Pero vean Todo el maquillaje se ve muy bien Y... Estoy un poco estresadilla Tengo muchas cosas que hacer Ahorita tengo que editar este video de YouTube Tengo que editar las historias que voy a subir mañana Del restock de bolsas Y mañana, pues, tengo que publicar ¡Ay! Tengo que grabar una colaboración ahorita Ya me estaba... Ya me iba a desmaquillar ¡Ay! La grabaré mañana Pues sí, ni modo Lo voy a tener que grabar mañana No No me va a alcanzar El tiempo Pero bueno Les decía Tenía que grabar eso No, hombre Es que ando Con todo Con todo En la cabeza Tengo que grabar esa colaboración Mañana la tengo que enviar Mañana tengo que ir Algo que me estresa mucho Aparte de publicar las bolsas Y del video de YouTube Es que mañana Tenía planeado yo ir por mi título Mañana O sea, se supone que Desde la semana pasada Ya pude haber ido Pero ningún día se me acomodaba Porque pues Mis papás querían ir Y así Para tomarnos la foto Bla, bla, bla Entonces Ningún día Podíamos todos Y Según es que voy a ir mañana Pero me voy enterando Que probablemente Haya huelga En la universidad Entonces la universidad Cierra Cierra O sea, si mañana Se decide Si hay Si, si Cierra a las 5 Y justo a esa hora Según nosotros Sí vamos a ir Entonces voy a tener que ir yo Súper temprano Pues a recogerlo Simplemente Y ya en la tarde Ver qué onda Con las fotos O sea, si nos vamos A otro lugar A tomar las fotos O sea, normalmente Se toman ahí Se toman ahí en la uni Pues en las En una de esas escaleras Como que Que ya todo el mundo Se las toma Y pues Ya está designado Para eso Pero Pero pues Si voy a ir mañana Por el temprano Pase lo que pase Mínimo para ya tenerlo Porque no puedes saber Cuánto tiempo va a durar Esa huelga Entonces Pues sí Vale más Y Ya Después Pues ver Qué onda con las fotos Entonces Mañana va a ser un día Ajetreado Siento que tengo otra cosa Que tenía que hacer Ah, pues se supone Que mañana grabó Get Ready With Me Para Pues para ir a recoger Título y las fotos Y así Pero pues Ya quién sabe Qué vaya a pasar Pero sí Estoy un poco estresadilla La película estuvo Súper linda Me encantó Era Se llamaba Artur Entonces se trataba De perritos Y estaba muy linda Me gustó mucho Y pues sí Estoy súper llena Hace un año Yo voy a llegar A tomarme mi proteína Pero la verdad Siento que no puedo O sea Me siento muy llena Y eso que en el cine Yo nada más comía Que poquitas palomitas Y me comí una crepa Ni siquiera me la acabé La crepa Pero no sé por qué Estoy tan llena Pero bueno Hasta aquí va a llegar El vlog Porque Tengo que poner A hacer muchas cosas Pero Espero les haya gustado Nos vemos En otro vlog semanal Bye Chau 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 Chau